Hola gente, gracias por estar. Este es el canal Activismo Otra Vez Titán, yo soy Pili Cabrera y hoy tenemos un super video, porque parte del contenido de este video es una entrevista que le hice a Diana Zacayán en su casa en el 2006. Y por otro lado va a estar Marlene Guayar analizando a la luz de los avances que hubo en estos años, si es que los hubo, y entonces vamos a hacer una especie de comparación y de ver si en estos 15 años realmente ha habido mejoras importantes en la vida de las personas travesti y trans. Bueno, yo decirles aparte que por favor suscribirse y poner me gusta es gratis, así que si lo hacen van a tener la chance de ganar algún tesoro traba porque ni bien seamos más de mil, vamos a empezar con los sorteos. Así que bueno, chao, hasta la próxima. Soy Diana Zacayán, soy activista travesti del movimiento antidiscriminatorio de liberación, soy travesti desde los 19 años. Hola, soy Marlene Guayar, activista travesti, como nos gusta decir. Y nada, vamos a hablar un poquito a partir de archivos que tenemos de una Diana mucho más joven, muy soñadora y que bueno, parte de la pobreza estructural es que hayamos tenido muchas iniciativas y que no hayan podido ser puestas en acción. Finalmente Diana ya no está y vamos a intentar dialogar con ella a partir del recuerdo. Y cuando salgo a la vida de la calle, a la vida del travestismo, me encuentro con una vida de calle, de prostitución, de violencia. Y fue ahí que a partir de esta violencia exclusivamente policial decidí organizarme, empezar a conocer cómo podría defenderme de toda esta violencia y esta agresión y a organizar a otras compañeras travestis en este grupo que es el movimiento antidiscriminatorio de liberación. Desde que me travesticé, de hecho, me sostiene la prostitución y hoy también me encuentro en una situación de prostitución. Si bien no es con la misma frecuencia o no es todo el tiempo, pero hay ocasiones en las que debo prostituirme para solventar mis gastos. Porque, bueno, tengo un compañero que trabaja de changarín en el mercado central y es un obrero más que gana muy poco también. Hoy la mayoría de las personas travestis en la Ferrere nos encontramos en situación de prostitución porque tampoco ingresamos en el sistema laboral. Es increíble y lamentable, pero la prostitución arrastra muchas otras cosas, ¿no? La prostitución arrastra adicciones, alcoholismo, drogadicción, cualquier otro tipo de drogas, ¿no? Lo primero que nos trae Diana creo que es algo que ella entendía como sistema, el sistema prostituyente y que también lo toma de Loana claramente. Y de sus primeros encuentros para refugiarse, recuerdo, en el PC, en la Ferrere, para herramientarse y en el anarquismo, ¿no? Entonces ella se pregunta qué nos arrastra a la prostitución y sin lugar a dudas encuentra que es esta sociedad la que nos arrastra sistemáticamente a la prostitución y que en ese caso esta sociedad va a negociar con vos en estos términos. Podés ser prostituta, no mucho más. Y eso te aloja en situaciones específicas. Hay, digo yo, una suerte de apartheid, de situación concentracionaria, a cielo abierto. Podemos transitar determinadas zonas y en determinados horarios. Una travesti no puede estar parada en cualquier sitio teniendo cualquier actividad que para otras personas sería de absoluta normalidad. Hay una sensación permanente de no pertenencia, nos dice Diana, de no saber qué nos pertenece ni si nos pertenecemos a nosotras mismas. Y esto produce mucho dolor y entonces a partir del no poder ser autónomas en nuestro propio aprendizaje, en el crecimiento, ese dolor es mitigado por muchas situaciones que son de absoluta enfermedad. No, drogadicción, el alcohol, la violencia interna que ejercemos entre nosotras. ¿Cómo puedo explicarlo? Esto no nos da la posibilidad a nosotras de reconocernos en nosotras como personas. Esto nos desvaloriza como personas. La prostitución, el alcohol, las drogas, es muy fuerte, es un lugar que no nos pertenece, es un lugar en el que nosotras no nos merecemos, porque consideramos y considero que hay personas travestis, maravillosas, que tienen mucho para dar, que tenemos mucho para dar, que tenemos mucho para decir, que muchas veces nuestra palabra no ha sido oída, que muchas veces no se nos da la posibilidad de hacernos mostrar lo que sabemos hacer, que podemos ser muchas cosas más que ser prostitutas, que ser personas que lamentablemente tenemos que estar en esta situación de porquería. Diana lo dice así, la porquería. Loana lo decía, nos han construido identidades cloacalizadas. Cristina en Córdoba me decía, me bañaron de oprobio, Marlene. Son las mismas cuestiones, en esa cloaca, en esa porquería donde nos aloja esta sociedad y donde a pesar de todo intentamos construir belleza, embellecer este término que abrazamos y nos define, que es la palabra travesti, es la identidad travesti, es nuestra travestitud, es nuestra travestidad. Y pasa factura Diana, pasa factura ella hablándole a los funcionarios, pero son funcionarios en tanto, son representantes de toda una sociedad en el Estado, en ese constructo ficcional que es el Estado, y que no por ser ficcional no es concreto y no es el hacedor sistemático de esto. Por cuestiones puntuales, por acciones, como los códigos contravencionales en su momento, los códigos de convivencia y demás, cuestiones infrapenales que Argentina ha ido violando sistemáticamente a la Constitución respecto de nosotras de realizar una acción que no está punida, porque no está punida en el código penal y porque Argentina es abolicionista. Y que Argentina sea abolicionista implica, la verdad, que muy pocas cosas. El Estado se está proponiendo trabajar para que las personas no caigan en indignidad tal que tengan que prostituirse. No moraliza al respecto y es la persona en situación de prostitución el único bien jurídico a velar. Está el proxenetismo caraculado y penalizado en el código penal, no así la prostituta o quien se prostituye. Que lamentablemente nuestros funcionarios no se han ocupado jamás en generar trabajo para nosotras, en ocuparse en nuestra situación. ¿Por qué hoy las compañeras tienen que ser asesinadas? ¿Por qué nuestras compañeras tienen que ser asesinadas? ¿Por qué nuestras compañeras tienen que morir sumidas en el alcohol? No queremos más eso. Nos queremos ser más olvidadas por el Estado. No lo queremos. No queremos eso para nosotras. Queremos nosotras otra historia. Queremos cambiar la historia. Queremos ser generadoras de nuestra propia historia. Queremos decir nuestra propia palabra. Queremos que esta voz que hoy aquí se está escuchando y la voz de muchas compañeras que está por escucharse sea la voz que llegue a los representantes. Que sea la voz que llegue a aquellas personas que hasta hoy han hecho el oído sordo. Que hasta hoy no han oído nuestros reclamos. Que no han oído nuestras demandas. Que las niñas travestis que tienen 14 o 15 años no tengan que estar paradas junto a nosotras en la calle. Que no tengan por qué correr riesgo de aplicarse silicona por otra compañera travesti que a lo mejor no lo sabe hacer. Que no ha sido preparada para eso. Somos niñas en situación de prostitución. Jamás somos una persona adulta, al menos del recorte travesti, decidiendo de manera absolutamente autónoma el ejercer o no la prostitución. La prostitución se hace por hambre. Siempre. Entonces, en ese desabrazo, en ese desamor de estar en situación de calle, de haber sido expulsada de la familia heterosexual, de haber sido puesta en situación de absoluta vulnerabilidad, no nos deja procesar el hecho de irnos conociendo a nosotras mismas en autonomía, en libertad, para pensarnos, para preguntarnos quién es, qué queremos ser. La única certeza es que sos travesti y que lo tenés que llevar adelante. Que el Estado también se haga cargo de todas estas cosas. Es hora. Porque esto nos lleva a la muerte. Porque esto es un asesinato masivo. ¿Por qué 400 personas travesti han muerto en estos últimos años? En estos últimos tres años. Una encuesta relevada a partir de un libro del cual fue coordinadora, lo van a ver, que es una travesti activista muy conocida y en el cual nosotras hemos participado. Son alarmantes los casos de muertes, ¿no? Que yo los llamo asesinatos. Que son muertes que se podrían haber evitados. Se podrían haber evitados si en realidad el Estado se hubiera hecho cargo de nosotras. Porque nosotras no somos... Alguna persona dijo que somos ciudadanas de tercera. Ni ciudadanas somos. Estamos cosificadas, deshumanizadas, ninguneadas. Somos la nada. Pero bien que con el dinero que generamos de la prostitución pagamos nuestros impuestos. A la hora de comprar yerba, comprar una pollera, comprar una remerita, comprar azúcar, comprar pan. Vamos y pagamos nuestros impuestos. Para eso sí somos ciudadanas. Pero no lo somos para el Estado. No somos reconocidas como tal. Si hoy podemos, después de más de diez años, tomar los reclamos que Diana hace, pide cambiar las formas relacionales. Y tiene que ver también con las formas relacionales del Estado con nosotras. Que no haga un ejercicio de paternaje y maternaje. Han pasado una ley de identidad de género. Se está tratando la ley de cupo de inclusión laboral, travesti, trans. Y hay otras iniciativas, hay otra visibilidad. Ahora, en ninguna de esas políticas está nuestra propia voz para saber cómo deberían implementarse esas nuevas normas, ese nuevo estado de situación. Y entonces, hoy nos encontramos con que tenemos estas leyes. Pero hay muchas personas travestis o personas trans en situaciones de exclusión, de pobreza, de migrancia, de racializadas, que no tienen un acceso porque estas leyes no se implementan correctamente y de manera dadivosa. Algunos te dan, algunos registros civiles te dan y otros no. A veces tenés el cambio en tu partida de nacimiento porque el registro donde estabas anotado al nacer, donde te habían anotado al nacer, te da el cambio de la partida de nacimiento, pero no así el registro al que le vas a pedir que te haga tu DNI. Además que debería ser algo no exigible cambiar nuestra partida de nacimiento porque esa partida de nacimiento da cuenta de nuestra historicidad. Esa partida de nacimiento así exigida tiene la consecuencia de hacer ver que hay algo por esconder. Nosotras no nos espantamos de nuestra historicidad, no nos espantamos del hecho de tener un cuerpo y darle la forma que hemos querido darle, de transitar la experiencia humana. Y nuestra historia implica esto. No nos pueden invisibilizar en el binarismo hombre y mujer porque además esto hace que no podamos hacer un trabajo de datos desagregados. Pasamos a ser mujeres, pasamos a ser varones y entonces ahí en esa cantidad no podemos ver que la verdad que quienes asumen nuevos trabajos, nuevas posibilidades de empleo, que acceden a planes sociales y demás son muy pocas personas que están tuteladas por alguna organización heterosexual, por algún tipo de organización que las incluyen como mujeres y como hombres y eso siempre es fallido. Nosotras tenemos que ser claramente desagregables de lo hombre y lo mujer para ver realmente cuál es el impacto porque lo que observamos hoy es que las personas en prostitución estamos pasando una pandemia. La verdad es que han estado absolutamente desamparadas del Estado que se ha comunicado vía internet porque no entiende que no accedemos a lo virtual, que no tenemos dinero para pagar, que no tenemos las herramientas 2.0 para manejarnos en la virtualidad, para enterarnos de que hay planes sociales y tampoco lo tienen nuestros contextos. Si alquilamos en la villa, el dueño, la dueña de la casilla miserable que alquilamos no se entera que un presidente ha decretado que no se nos puede desalojar por falta de pago y nos mandan a la calle a chupar pija. Tráeme la plata del alquiler. Y que nosotras debemos entre nosotras recuperar la relación humana que lamentablemente han sido pervertidas por las instituciones, por las relaciones comerciales. rescatemos esa relación humana entre nosotras. Démosle esa autoestima que necesita esa compañera. Ayudémosla. Démosle una mano para que nosotras autogestionemos nuestra propia salud, nuestro propio trabajo. Autogestionemos nuestro propio dinero para poder vivir, para poder sobrevivir. Ese es el mensaje, el humilde mensaje que yo puedo dejar. Que recuperemos esa relación que se han perdido por esa otra relación comercial, que se han limitado solo a eso. El hola y que está, cómo está, y qué tal, cómo estás, y chau, y nos vemos, y que yo estoy en la mía y vos en la tuya. Y que no, el compañerismo, el amor, la solidaridad. Eso es lo que hay que recuperar para poder nosotras construir una vida más digna, para poder construir una vida saludable para las personas travestis. Este Estado no está haciendo absolutamente para aquellas personas travestis y trans que están más vulnerables, que están en la situación de prostitución, que es lo que debe hacer el Estado. El Estado debe ir a por ellas, a las zonas de prostitución. Porque esas personas, como dice Diana, en esas relaciones sociales, han visto absolutamente quebrantadas sus matrices de aprendizaje y eso conlleva a que nos haya quedado marcado a fuego la falta de estima, la falta de fe en el mundo heterosexual. Y entonces ahí están, aún en la prostitución, esperando a que este Estado vaya a hacerles propuestas concretas. Y no basadas en un grupo de personas trans, mujeres trans, varones trans, con privilegios que pueden estudiar, que son más jóvenes, que tienen una familia detrás y que son una mínima, ínfima porción que están representando a todo un colectivo mucho más enorme, mucho más complejo. Gracias. 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 Gracias.